¿Qué onda perris? Nuevo video de Drums of the Dokkan Battle. Algo que me pidió mucha gente durante mucho tiempo es que les diga cuáles son mis canciones favoritas o hacer mi top 10 de mejores canciones. Y finalmente me animé, voy a hacer una tier list de mis canciones favoritas del Dokkan. No necesariamente son las mejores, obviamente hablando, pero serán al menos las que más me gustan a mí. Así que vamos directamente al lío. Y en el puesto número 10, para mí Picoro Jr. de la Golden Week, se los lleva con su Active Skill. Su Active Skill tiene una canción muy, muy buena. Ese comienzo es para mí increíble. Y realmente no parece Dokkan Battle, parece algo completamente diferente y está muy, pero muy bien y es muy único. Para mí merecido este puesto número 10. ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 9 hay una canción que poco se escucha. Esta canción actualmente está solo en la versión japonesa y es la OST del Goku Super Saiyan 4 LR cuando falla completar su Standby Skill. Este Goku además de ser el personaje más roto, también tiene tres canciones. Tiene una si logra completar su Standby Skill y otra si lo falla. Si lo falla, suena una canción muchísimo más chill que empieza exactamente igual a la que se transforma en Super Full Power Saiyan 4. Y a mis ojos, esta versión más chill es la que más me gusta de las dos. Me gusta mucho más que cuando logra transformarse en Super Full Power Saiyan 4. Para mí, merecido este puesto 8. Si hay algo que creo que hicieron bien con las LRs del quinto aniversario con sucesas, no es solamente que los rompieron completamente, sino que les dieron de los mejores OSTs del juego. Les cambiaron las canciones en las Active y Bellito Blue para mí es muy superior en cuanto a canciones respecto a Gogeta, así que se lleva este puesto número 8. Esta canción realmente es muy personal, me gusta muchísimo y por eso la ubico en esta posición. Ese riff es una locura. Muchas veces los personajes Extreme Glass en este juego tienen algunos de los mejores OSTs. Y Zamasu Fusion no es la excepción. Salió el año pasado y es una de las unidades que tiene unas canciones que me encantan. Esta Active Kill me parece totalmente increíble. Representa muy bien a lo que es Zamasu y para mí es más que merecido este puesto 7. Creo que todos podemos coincidir en que los Stamble Skills están súper rotos y además tienen algunos de los mejores OSTs. El Goku el 23 torneo de artes marciales Tech de la Golden Week tiene un Stamble Skill brutal con un OST muy 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 a la altura. Me gusta mucho más que el de Picoro Jr. y sé que a mucha gente de la Golden Week salieron contentísimos con la canción de Picoro Jr. Por eso también coincido, puesto número 10 al menos para mí. Pero el tema de este Goku, nada, puesto 6 sin lugar a duda. Esta es otra canción que está exclusiva en la versión japonesa. De momento, Tarles Dokkan Fest debería llegar en octubre. Esta es su canción de animación de entrada. Al igual que la de Locus Super Saiyan 4 cuando falla al Standby Skill, esta es una canción que se ve muy poco porque es súper súper restrictivo poder triggerear su animación de entrada. Así que la verdad, no la escuchan muy seguido quizás, pero es una muy muy buena canción. Me encanta cómo empieza el riff. Empieza súper chill y luego se pone un poquito más seria la cosa. Y la verdad que puesto número 5 lo veo súper súper bien. A veces lo termino poniendo en puesto número 4, pero bueno, depende el día. ¡Suscríbete al canal! Definitivamente Gohan Nobis puede ser muy criticado por no ser jugable y por ser solamente una animación de active skill. Pero qué active skill. Esta es una canción que me encanta, francamente. Es el active skill de Ultimate Gohan Físico LR. Definitivamente da muy de acuerdo a la escena de Gohan Biss. Queda muy bien con las animaciones que eligieron. Y sí, es totalmente lamentable que todavía no tengamos un Gohan Biss jugable. Pero seguramente pronto lo tengamos en el Dokkan y todos podamos disfrutarlo. Para mí está excelente en el puesto número 4. Es lastimoso de que se quede en la puerta del pollo porque es una gran canción. Es realmente una de mis más favoritas canciones de todo el juego. Pero bueno, puesto número 4 para este Gohan Nobis. ¡Suscríbete al canal! Y entrando al podio tenemos por segunda vez al Oku Super Saiyan 4 Int LR de Tanabata. Este personaje debería llegar en diciembre y su stand-by skill es el stand-by skill que mejor canción tiene en todo el juego, al menos para mí. Es mi stand-by skill favorito. No solamente está súper súper roto en este stand-by, sino que además tiene una canción muy buena, muy acorde a la situación en la que tienen que empezar a cargar energía para poder convertirse en súper full power cuando se enfrenta a Baby en el final de la saga de Baby. Así que nada, para mí merecidísimo el puesto número 3, pero tranquilamente lo podría tener en el puesto número 2 o puesto número 1. ¡Suscríbete al canal! Es uno de los mejores riffs y cuando salió inmediatamente se convirtió en mi canción favorita. Creo que una de las primeras veces que me preguntaron cuáles eran mis canciones favoritas del Dokkan Battle, justo habían salido Gohan del Futuro y Trunks A-G-L-L-R. Y sinceramente, esta Revival se ve muy poco, pero realmente es uno de los mejores OSTs de todo el juego. Y hasta el día de hoy salieron muchísimos personajes más con canciones increíbles, pero creo que una sola canción logra superarlos y muchas veces termina siendo también mi canción favorita de estos dos tipos. Para mí, más que merecido este puesto número 2, obviamente nos lleva al puesto número 1, el cual mucha gente que me conoce y que ha visto mis streams ya se imaginará qué canción es. Pero para los que no saben, es la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Definitivamente mi canción favorita en 8 años de Dokkan Battle es el segundo Acti Skill de los God Boys del séptimo aniversario. Goku Super Saiyan Blue y Vegeta Super Saiyan Blue al final de la película de Dragon Ball Super Broly. Se fusionan a Vegeta Blue para vencerlo y pese a que Vegeta Blue acá solamente aparece en un Acti Skill como si fuese Gohan Beast, esta canción es mi favorita de todo el Dokkan Battle. Eso es todo lo que tengo que decir, me dejan en los comentarios qué opinan, si les gustan las canciones que elegí o cuáles son sus canciones favoritas. Lo voy a estar leyendo. Nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Giane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!